A la nana, nanita, nanita, naná, duérmete niño mío, niño del alma, que se duerma niño, con esta nana. A la nana, nanita, nanita, naná, duérmete niño mío, niño del alma, que se duerma niño, con esta nana. A la nana, nanita, naná, duérmete niño, con esta nana. A la nana, nanita, nanita, naná, duérmete niño mío, niño del alma, que se duerma niño, con esta nana. A la nana, nanita, nanita, naná, duérmete niño, con esta nana. A la nana, duérmete niño, con esta nana, duérmete niño, con esta nana. Por un besita blanca, pero a mañana, pero duérmete niño, con esta nana A la nana, 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 duérmete niño mío, niño del alma Ya se durmió niño, con esta nana La casa del nacimiento son de papel, miro de mirancia Y la montaña también, miro de mirante, miro de mirante Los ríos y las lagunas son de cristal Y las flores son pintas, miradla, miradla, miradla Los rámenes son de barro, la virgen y saos de De barro a la ovejita, la burra y el buey Y de madera, allá, me llora, baila, al pasar Pero el niño que está en el portal Y ese sigue, ese sigue, de verdad La estrella que tanto brilla es de la luz y de la gracia y la piel es de algo, mirando, mirando, mirando El cielo y el cielo, 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 el cielo que hace mirar, 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 mirar Los ángeles son de barro, la virgen y San José De barro, la ovelita, la monja y el buey Y de madera, allá Me lloran, va y va al pasar Pero el niño que está en el portal Ese sí que te verá Y ese sí es de verdad Y ese sí es de sí que te verá Y ese sí es de verdad Y ese sí es de sí que te verá Y ese sí es de verdad ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría, el café! ¡Esta noche ha nacido el Mesías! ¡Venle,腺, alegría, 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 alegría ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Esta fe! ¡Esta noche ha nacido el Mesías! ¡En el porta de Belén! ¡Esta noche ha nacido el Mesías! ¡En el porta de Belén! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Esta fe! ¡Esta noche ha nacido el Mesías! ¡En el porta de Belén! ¡Esta noche ha nacido el Mesías! ¡En el porta de Belén! ¡En el porta de Belén! ¡Ay, estrella, flor y luna! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Esta fe! ¡Esta noche ha nacido el Mesías! ¡En el porta de Belén! ¡Esta noche ha nacido el Mesías! ¡Esta noche ha nacido el Mesías! ¡En el porta de Belén! ¡Esta noche ha nacido el Mesías! ¡En el porta de Belén! ¡Esta noche ha nacido el Mesías! ¡Esta noche ha nacido el Mesías! Y los brazos de tu madre, la boleta siendo una, y los brazos de tu madre, la boleta siendo una. El niño es el panacío, el niño es el panacío, en el puerto de Belén, unos magos fedoriense vienen a verlo también, unos magos fedoriense vienen a verlo también, y el que mi niño es el panacío.